YACCÓN ¡Hola gente! ¿Cómo están? Somos Thecasting y hoy estamos con un nuevo vídeo de reacción Vamos con una dupla que siempre da calor Tienen buenos materiales juntos Volvieron a sacar Catrin que es un poco amoroso haciendo lo que pueda Repercusión con el ullapalooza, ellos salieron en el jacuzzi Me gustó ¿Diferente? ¿Quién hizo eso? No vi nada en la producción Lo invitaron a ellos a tocar porque no se quien se bajó y lo invitaron a ellos así de la nada y ellos justo estaban sacando material nuevo así que se les dio para que hagan eso, no cantaron, solamente pusieron la canción y estaban ellos en un jacuzzi haciendo la gente ¡Buenísimo! Así que ese es el tema, vamos a ver contando Todas las Barbies se estaban yendo hago que se queden todas las discos mueren por verme tirando poteres saben que les meto me tienen respeto, respeto y es que eres entro y se prendo, no me sorprende la que puede, puede hago que suene, hago los deberes la nene y los nene respeto y es que eres juntas y choferes lujos y placeres la vida en hoteles la que puede, puede trámonos arriba a todo el mundo que llego paquito el que le gusta a tu serra y a los chavalitos quiero más plata, plata, plata y sentirme rico para seguir comprando cosas que no necesito todos los tragos gratis cuando llego toda la gente happy soy muy bueno me das un metro y te meto gol muy exclusivo tener mi flow me gusta Jimmy Ote don't roll en la terraza tomando sol la que puede, puede, la que puede 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 mmm, no me cierra, una moto cierra cocina de piedra, lo tira el chofán música perra, ruina en la tierra cotiza como soja todo y como Mary, como Tina y como Lola, estoy high si digo verdades me van a limpiar como Natasha High esto suena fatal tocaron el escape esto no es de Japón, pero me tomo un sake puta soy pícaro juega con leche, soy pícaro hasta que no quede oxígeno en frente de la cámara en plena jaranacaba mi cama mancha la sábana con cargara de banana saca la cáscara para saciar sus ganas para para de apagar la lámpara no bastara no va para me matará no lo ve, happy la palabra no es por tanto está lleno de escape y de fandom nunca revivieron en un antro vivo más adelante, no de adelantos yo nunca suplico, tampoco suplanto ya se que le encanta cuando canto por eso tantas llantas y poco llanto cambio, carreo la partida, rambo bicho y alcohol, tango y pa comprarme el rambo bicho y pico ¡Puede lo que puede! Que locura Que locura Que bueno, voy a escuchar un ritmo en bass, pero tiene mucho, no solamente eso. Es como a los Brodych. Tiene muchas cosas raras. Es agresivo, obviamente. No sé, muchas cosas, hay algo nuevo para mí. Viste que hablamos siempre de algo básico que ya has inventado. Creo que esto es bastante fresco. Todo, todo, el rap, el flow de ellos. Viste una parte que tiene... Es una locura. Y Paquito también... O sea, cambiando la sílaba, cambiando el acento. Es el ritmo en bass atrás, es para eso. Sí, es muy rítmico. Entonces vos lo podés mover a full rítmico. Lo melódico, ni vos la leí. Pero lo rítmico es como... Mucho, mucho. No, la letra te lo tiro para adorar. Habían dicho, había escuchado yo, que lo de Natasha Hyde, muy controversial, obvio. Lo vieron a cancelar, qué sé yo. Pero bueno, se ve que sigue estando. ¿Dónde está Natasha Hyde? Tres metros para abajo. Por eso. Pero hablando del tema, volviendo al tema, es una locura. Bueno, buenísimo. ¿Y los videos? Sí, un visualizer con la letra abajo y ellos ahí actuando. La verdad que es absurdo. Muy fresco, muy divertido. Bueno, el disco se llama Baño María. ¿Ahora que tomen un queamaría ahora? Así que estaban en un jacuzzi con un cura y en la locura. Pero bueno. Muy bueno, espero más. Sí, sí, sí. No defraguan tanto estos chicos, la verdad que siempre están frescos. Con cosas nuevas, viste. Que no es que quedan ahí en dos meses ya se olvidan, sino que te ascienden un poco. No, no es la guante tanto que es en el uno. Sí. Ahí tenés, mirá. Tienen esto. Y sí, hacen lo suyo. Exactamente. Así que bueno. Si les gustó, denle like, comenten lo que quieran. Suscríbanse a nuestro canal, activan la campanita. Así desaparecen los nuevos videos que vamos subiendo. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!